En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispense. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Javier Pérez. Javier Pérez es el presidente de COPEI en el municipio de Falconía. Bienvenido, Javier, a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Javier, una vez más, es un gran gusto estar aquí en tu programa, por supuesto, en representación de nuestro municipio de Falconía y de nuestro glorioso partido socialista de COPEI del municipio de Falconía. ¿Estás arribando a cuantos? 78 años de COPEI, ¿no? 78 años estamos en el marco de esta celebración todo el año y en el municipio de Falconía vamos a este mañana, miércoles 28, tenemos una actividad especial. Sí, pero antes de eso, ¿no? Yo quisiera, porque hoy es 27 de febrero y una fecha doblemente histórica para nosotros acá. Uno, porque hace 54 años, lo que hoy conocemos como el municipio de Cali Urbana, se desprendió del municipio de Falconía. Toda Paraguana era un solo municipio, era un solo distrito, pero el distrito de Falconía y Pueblo Nuevo era la capital del distrito de Falconía. Surgió un movimiento entonces, un movimiento, digamos, separatista que intentó crear otro distrito, el distrito Cali Urbana. Recordemos que anteriormente a Punto Pio se le llamaba el cacerío más grande del mundo y se creó un movimiento que tuvo resistencia en el municipio, en el distrito Falcón. Hubo resistencia porque no querían que se creara el distrito Cali Urbana, ¿no? Así que para la gente del… porque hoy se habla del día de Punto Fijo, no es el día de Punto Fijo como tal, ni siquiera es la fecha, porque ese tema lo he tratado varias veces con el otro hoy día, quien era diputado de la Asamblea Legislativa. A finales de diciembre se aprobó la creación del distrito Cali Urbana. En enero, el entonces gobernador, por cierto, de ustedes, Ramon Antonio Medina, lamentablemente fallecido, dio el ejecute a esa cuestión. Y un día como hoy, hace 54 años, se posesiona la junta administradora del entonces distrito Cali Urbana. Pero traigo esta colación, bueno, uno porque la fecha es importante para nosotros acá, recordemos que Punto Fijo es la capital económica de Falcón y Punto Fijo ha sido una ciudad pujante, ¿no? Pero me da la impresión de que hay gente que en ese entonces serían niños que no tenían ni voz ni voto, ¿no? Pero que me da la impresión de que como que todavía no aceptan esa separación. En el caso de Javier Pérez, hijo del municipio de Falcón, hijo ya de Lato, hijo del exalcalde Lesbén Pérez, ¿crees que fue favorable la creación del entonces distrito Cali Urbana, hoy municipio de Cali Urbana? ¿O estás en contra de eso? No, no, de ninguna manera. Yo creo que la historia dice que Paraguay comenzó con un solo distrito, que era el distrito Falcón, para ese entonces. Y entonces teníamos esta parte de la península de Paraguay en un auge, en un desarrollo bastante importante, un desarrollo petrolero, la ciudad de Punto Fijo creciendo como centro, no solamente de Paraguay, sino del estado Falcón. Y por supuesto que necesitaba su independencia, su autonomía. Se crea el nuevo distrito Cali Urbana y el distrito Falcón se queda, lo que entonces hoy es el municipio de Falcón y el municipio de Los Taques. Yo estoy de acuerdo con la descentralización, siempre he apoyado la descentralización para el desarrollo realmente de las comunidades. Punto Fijo así lo ha demostrado a lo largo del tiempo, pero sí ha sido un crítico de que no se ha mantenido la mancomunidad de los tres municipios, o en ese entonces lo que serían los dos distritos, Falcón y Cari Urbana, para mantener lo que es una sola Paraguay. Nosotros somos una sola Paraguay, tenemos la misma costumbre, tenemos el mismo clima, muchas cosas en común es lo que serían los tres distritos que están acá en Paraguay. Y la mancomunidad se debe mantener en tantas cosas. Recientemente veníamos a Chacás y a la ciudad de Punto Fijo y veíamos lo que era el camino, vemos una cierta diferencia en lo que es la vía de la carretera principal. Acá en Cari Urbana hay un cierto tramo que está bastante, la maleza que está por la vía, hay un grupo que está trabajando en eso. Entonces en el municipio de Falcón tratamos de mantener ese tipo, pero tiene que haber una sola, o sea, una sola vía que uno sienta que uno está en Paraguay. No que exista esa diferencia de Cari Urbana, los Taques, Falcón. Entonces así como debe existir una mancomunidad... Pero sí la independencia. La independencia por supuesto, la independencia te crea desarrollo, progreso, autonomía, a buscar sus propios recursos, todo ese tipo de cosas. ¿Significa entonces, Javier, que tú estarías de acuerdo con la creación de un distrito metropolitano? Un distrito metropolitano, por supuesto, para ciertas cosas, ¿no? Para ciertas cosas. Porque también es... Si no tenemos un gran... Porque cuando hablamos de un distrito metropolitano, entonces tiene que haber como una autoridad única. Entonces allí creo que ahí los conflictos e intereses políticos y partidistas van a estar allí. Y eso acarrea burocracia, ¿no? Más caro burocrático. Pero tenemos la historia... Debería ser contraproducente. Pero tenemos la historia, Henry, de que Cari Urbana estuvo un tiempo gobernada en ese entonces por los alcaldes Lesme Pérez, Rolando Juvenal Mora y Gregorio Osquín. Allí hubo ciertas conversaciones para crear esa gran comunidad y se quedó. El gran relleno sanitario que se iba a decir por la comunidad de Jadacaquiva se quedó en planes. Y así muchas otras cosas para el desarrollo turístico, para el desarrollo comercial. Bueno, gracias a Dios tenemos una zona libre dirigida por Corputulipa, que es como su principal centro de desarrollo sería Pueblo Nuevo. Pero poco a poco a la final se vinieron hacia Punto Fijo. Y hoy en día Corputulipa solo mantiene una pequeña sede en Pueblo Nuevo. Sí, Arrolito, yo recuerdo que en el primer gobierno de Arrolito, Arrolito tenía esa lucha porque pretendían traerse la sede de Corputulipa, que la ley dice que su sede central es Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, por supuesto. Y Arrolito tuvo esa lucha porque querían traerse la sede para acá para Punto Fijo. En una oportunidad creo que entrevisté a... Y se la trajeron. A José Luis Naranjo, cuando yo era presidente de Corputulipa, y José Luis me decía, creo que me decía así, que está bien que allá era la sede central, pero que sería bueno una subsede acá en Punto Fijo. Por supuesto. En Pueblo Nuevo, una subsede en los taques. Incluso creo que se abrió una subsede en Caracas. Me decía José Luis, que era como que para aligerar la cosa tenía razón, pero en todo caso la sede central sería Pueblo Nuevo, pero creo que eso dejó de ser así. La sede central está aquí en Punto Fijo. La sede central en Pueblo Nuevo sigue siendo una oficina que está dentro de las instalaciones del Complejo Cultural José Facamejo, cosa que no tiene ninguna funcionalidad, lamentablemente no. Una oficina secundaria. Ellos tienen allí una instalación bastante grande, una instalación física en el centro de Punto Fijo, que deberían habilitarla para ese tipo. O sea, es una sede grande, lo que nosotros llamamos allí la antigua Casa de Piedras, que es perteneciente a la propiedad de Corputulipa, completamente abandonada, como muchas cosas están allí. La zona libida hoy en día es una botella vacía. Bueno, recientemente tuvimos la... Con la selección económica del país, la zona libre murió, la mantaron. Tenemos una zona económica exclusiva, especial, donde vino el ministro hace poco y hubo una reunión con... Sí, pero vivo a Mago y eso no termina de arrancar. Eso no termina de arrancar. O sea, más de lo mismo de lo que hemos escuchado anteriormente. Pero sí existen temas donde... Bueno, lo que te dije es que en ese entonces, esos tres alcaldes que pertenecían a una sola tendencia política, como en el caso de Copey, pero también tuvimos y hemos estado también, tres tendencias que ha sido para el chavismo, para el oficialismo, para el gobierno, donde teníamos gobierno nacional, gobierno regional, y los tres municipios de acá de Paraguaná, dentro de una sola instancia, tampoco se logró una gran comunidad aquí en Paraguaná. Entonces, la independencia, la autonomía es importante, pero también se tiene que mantener una armonía entre los tres municipios. Lo único, Henry, que se mantiene mancomunado y se ha mantenido a través de los tiempos es el Día del Periodista. Sí. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica, centro, visión. ¿Y por qué de óptica, centro, visión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica, centro, visión, te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica, centro, visión, te ofrece monturas este 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas este 20 dólares. Pero son todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica, centro, visión, está en la calle Comercio de Punto Fico, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica, centro, visión, todo para tus ojos. Óptica, punto, fin, oficializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todas las herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago, punto fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Eso realmente? ¿Cuál fue el comportamiento del gobierno? ¿Fue planificado, como algunos dicen, que no, que eso fue la izquierda, que hizo eso? ¿Qué opinión te metiste el 27 de febrero del 89 del Caracaso, hace 35 años? Yo creo que después de tantos años de haber pasado ese lamentable hecho, ese día donde murieron tantos venezolanos, donde hubo realmente asesinatos, desapariciones, tantas cosas, saqueos hacia el comercio, solamente por una medida que el presidente constitucional, el presidente Calo Andrés, hizo una medida como todo ajuste económico tiene que ocurrir. Ahora, la reacción del pueblo tiene derecho a la protesta, está constitucionalmente establecido a la protesta, a la huelga, a reclamar ciertas cosas, pero la represión nunca ha sido buena. Durante todos estos años hemos visto la represión. El gobierno del presidente Pérez trató de defender la constitucionalidad, el estado de derecho, mantener el orden público, lamentablemente se fue un poco más allá. Se le fue un poco más allá al sacar al ejército a la calle, el cual el ejército está preparado para la guerra. Ese fue el plan Ávila, esa fue la aplicación del plan Ávila. El plan Ávila, no para el orden público de los civiles, el ejército está preparado para defender la soberanía a través de situación bélica. Lamentablemente eso fue una mala decisión. Hubo excesos ahí. Hubo excesos, pero así como ha habido excesos durante todos estos años, todos estos años, el pueblo también ha reclamado, si hablamos de alguna medida que tomó el presidente, por unos pequeños céntimos en ese entonces, por el aumento de la gasolina, pero ahora resulta que tenemos un Bolívar completamente devaluado, que le han quitado no sé cuántos ceros. ¿La gasolina es dolarizada? La gasolina es dolarizada. Hace colas por días para sufrir un cargo de gasolina. La historia ha dicho, si hubo exageración de sacar el plan Ávila a la calle, el ejército a la calle, lamentablemente nuestros organismos públicos de seguridad no pudieron controlar esa balanza, los cerros de Caracas que bajaron, que es lo que ahora tiene miedo tanto el gobierno que está actualmente instaurado durante más de 20 años, que los cerros bajen. ¿Por qué? Entonces por eso mantienen y han creado ahora lo que se llaman las cuadrillas colectivas para mantener el pueblo controlado y no es tanto controlado, sino amenazado. Eso es la gran diferencia que... El pueblo salió porque tenía esa libertad. Hoy en día quien salga a protestar entonces le caen todas esas leyes que han hecho. Imagínate si hoy... Intigración al obvio, traición a la patria, tantas cosas. Entonces cualquier persona, ya sea reclamando los derechos, los viejitos, nuestros pensionados, nuestros personas que ya dieron su vida laboral, van a ser a la calle y son reprimidos por el mismo gobierno. Hagamos un ejercicio, Javier, tomando en cuenta lo que hoy estamos viviendo. Venezuela es un país emblemático como un país petrolero. Es un... O sea, Venezuela tiene dos emblemas. Un país petrolero por excelencia y un país de mujeres hermosas, ganadoras de los... Por supuesto. Claro, claro. Y buenos deportistas también. Sí, también. Ajá. Ahora, si hoy en día ocurriera eso, ocurriera, se repitiera el Caracazo, que ya no sería el Caracazo, sería el venezolanazo que está justificado, tomando en cuenta la situación que vivimos los venezolanos. Claro, claro, no solamente sería en la capital. ¿Cómo actuaría la fuerza pública del Estado, del gobierno, contra la gente que llegara a protestar de...? Sería una masacre increíble. Sería una... Si actualmente tenemos una represión, cualquier persona que tenemos recientemente el caso de la defensora de los hermanos, Rocío Sanmiguel, no hay razón para que Rocío Sanmiguel, indiferentemente, todavía no le dan un caso de investigación perfecto. Cualquier persona que se sospeche, pero se debe respetar el debido proceso. Sí, pero ya la han sentenciado con el discurso. El debido proceso, entonces vemos una fiscalía que ahí sí es expedita, que inmediatamente sale, pero se resulta que hay muchos casos que todavía ni siquiera se tocan, ¿entiendes? Bueno, vamos a hablar, entonces, ¿qué pasa con el caso del exfiscal Danilo Ardenso? Hasta ahora, bueno, unos presos, los hermanos, este... No me acuerdo el apellido, sí, que fueron presos. Pero ese... Entonces, tenemos un... Me voy a atrever a decirlo acá y ojalá que esto no caiga. Entonces, pero tenemos muchos actos de corrupción que han estado allí, personeros del gobierno... Y que están allí. Bueno, el exministro, el exministro, todavía no se sabe ni dónde está y todavía hicieron unos cuantos detenidos, pero hasta ahora, hasta ahí ha llegado todo ese caso. Entonces, resulta que una persona, una madre de familia, una persona que es una profesional, defensora de los derechos humanos, que tiene una protección a nivel internacional, y resulta que, bueno, fíjate, entonces, ¿cómo lo que tú me hiciste esa pregunta? ¿Qué pasaría ahorita? Fuera una masacre del pueblo total. Entonces, no solamente sería el ejército, serían todos esos organismos que se han creado hasta ahora, sería hasta la misma policía, hasta nuestros mismos amigos que son policías, saldrían también a reprimirnos y no solamente a reprimirnos. Sería una masacre total. Sería una masacre total, Henry. De ese 89, ¿no?, del Caracazo. Venezuela tiene que entrar en una etapa de reconciliación, de verga que todos debemos, todos cabemos en este país. Yo he tenido la oportunidad de ir fuera del país y no de vacaciones, sino por todo lo que ha hecho la mayoría de los casi 7 millones que están. Con la crisis política y económica. Entonces, pero regresé, porque creo en mi país, yo creo en mi país, y por eso estoy acá nuevamente trabajando, luchando y activándome desde el punto de vista comunitario, político, de lo que yo sea necesario. Yo soy un venezolano que me creo útil y estoy acá nuevamente para eso, para eso. Entonces, yo creo que todos aquí hacemos falta y tiene que haber una verdadera convivencia, que no la hay, que no la hay. Tiene que haber, sobre todo, si hablamos desde el punto de vista jurídico, que cada quien tenga su garantía en sus derechos constitucionales. Pero lamentablemente los derechos constitucionales o la constitución, el gobierno la ve a su manera, la aplica a su manera. Entonces, habla de que cualquier persona que haga cualquier acto supuestamente delictivo está violando la constitución. Y resulta que nosotros vemos todos los días en los programas de televisión, en la intervención de los gobernadores, de los diputados, violando la constitución, hasta del mismo presidente. Porque yo puedo decir, el presidente a veces sale con un programa en vivo y la otra vez estaba manejando un auto con el gobernador del estado Vargas, de La Guaira, y ninguno de los dos lleva el cinturón. O sea, eso no es un ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero resulta que si pasa Javier Pérez en su auto y no lleva el cinturón, entonces cualquier policía de tránsito te va a colocar una multa y vámonos para el comando. Y si yo no le pago cualquier cosa, entonces lamentablemente o quedo detenido o me detienen en el auto y resulta... Entonces, ¿dónde está? O sea, no somos ejemplos. O sea, los que están ahorita dentro de la palestra pública, no es nuestro funcionario, no son el vivo ejemplo. Sí, en el caso de María Corina Machado, que ellos dicen que están inhabilitados. Tú eres abogado y sabemos que constitucionalmente María Corina Machado... No ha tenido el debido proceso, no hay una notificación. Y es algo que... Ellos están violando la constitución. Abogados internacionalistas, constitucionalistas, han explicado realmente qué es lo que ha pasado, pero la fiscalía y el gobierno dicen que está inhabilitada. Bueno, una inhabilitación que para muchos no existe, no está, y que ella como ciudadana tiene el legítimo derecho de participar en unas elecciones, cualesquiera que sean. Y en este caso es para la dirección profesional, lo cual nosotros estamos apoyando firmemente como COPEI, municipio de Falcón. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica, centro, visión. ¿Y por qué de óptica, centro, visión? ¿Por qué los precios de las monturas y cristales son insuperables? Óptica, centro, visión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, hacemos el examen visual gratis. Óptica, centro, visión te ofrece monturas de 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas es de 20 dólares. Presiones todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica, centro, visión está en la calle Comercio de Punto Fico, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica, centro, visión, todo para tus ojos. Aquí la historia... En tan solo tres años, la Royal Dutch Shell construyó la Comunidad Cardón, que constituye hoy, para Paraguaná, un patrimonio artístico, histórico y urbanístico. Aquí la historia. En tan solo tres años, con la llegada de la Royal Dutch Shell, Paraguaná fue testigo del nacimiento de la Comunidad Cardón, un campo petrolero con zona residencial, áreas verdes, hospitales, escuelas, centros cívicos, religiosos e instalaciones recreativas y deportivas que aún hoy, 70 años más tarde, siguen siendo ejemplo de urbanismo para todo el país. Mientras del otro lado de la cerca, manos venidas del campo de la península, de la sierra y otras latitudes nacionales y extranjeras, levantaban la refinería, de este lado se construía la Comunidad Cardón. Para 1945, Mr. Cornelius Julius Lowersy, que era el gerente general de la Shell en Paraguaná, y el jefe de la Oficina de Arquitectura y Proyectos, era el Dr. José Lino Bahamonde. A Bahamonde se le debe el diseño urbanístico de la Comunidad Cardón, cuyo trazado de calles y avenidas asemeja al logotipo de la Concha de la Shell. El Club Manaure, el Miramar y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe son diseño de Bahamonde. De ese complejo urbanístico destacan estructuras como el actual Instituto Cardón, que inicialmente fue la sede del hospital, y luego la sede de la Escuela Nicolás Curiel Cutiño, hasta que fue mudada a su sede definitiva frente a la zona comercial. Muy cerca destaca el Hospital Cardón, construido en 1960 y vendido por la Shell al Estado por el simbólico valor de un bolívar. Por unos cuantos años, este fue el principal hospital de referencia, no solo en Paraguaná, sino en el resto del Estado Falcón. En 2005, la Comunidad Cardón fue incluida en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Nación, razón por la cual estas edificaciones están protegidas por el Instituto de Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de la Cultura. Aquí la historia... UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos Orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. IC guessción, com la Universidad de la Universidad. Interestación era bajo la 수가 ng tenha y sin duda, también empezó a tratar el terceros没事 de annotación del proceso de la Universidad del en el 염 event não aparece la Universidad � sketchupr por el plan de散as. ... Gracias por ver el video. 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 Y cuando digo algo diferente se nota hasta en las mismas personas ese cambio, ese sentido de pertenencia en todas las comunidades. Bueno, por supuesto, Moruy es un centro, es una de las comunidades de obligatorio paso y por lo tanto se nota mucho todo lo que ha pasado. Pero el municipio de Falcón ha tenido ese punto especial con estos dos años que tiene el doctor Harold Dávila en la municipalidad de una atención. Perdón, recuperación de instituciones que estaban completamente abandonadas como el complejo cultural José Facamejo, como casas de la cultura, como la de la comunidad de Lato, que yo, donde yo resido, vivo, soy de allá. Este, los estadios, varios estadios en el de Poro Nuevo también. Bien, la cancha CEB, sí hay que darle crédito y mérito al gobernador que la recuperó, que es el centro deportivo allí de Poro Nuevo. Pero el alcalde del municipio le ha dado un toque especial a nivel deportivo, respuestas a nivel de electricidad con la colocación de no sé cuántos transformadores que eso era. Ahora uno ve, gracias a Dios, en las comunidades luminarias, las casas, te llega buen voltaje hacia esos pueblos, hacia esos sectores, sectores que estaban, tenían años con un voltaje mínimo que si prendían el televisor tenían que apagar la nevera. Entonces, ese tipo de cosas, pero tres alcaldes que pasaron antes del doctor Harold Dávila, en este caso, Américo Parra que tuvo dos periodos, Frey Romero que tuvo un periodo y Vila Ibe García que tuvo un periodo. Lamentablemente el municipio de Calcón cayó en una decadencia. Regresamos 40 años atrás, 40 años atrás y hay que decirlo con toda propiedad, por la ineficiencia de estos alcaldes anteriormente. El alcalde de Harold Dávila, al cual yo felicito por el gran esfuerzo que está haciendo, porque tampoco estamos hablando de que Harold Dávila tiene todos los recursos para poder hacer. Eso te iba a preguntar. Tiene todo en contra. Eso te iba a preguntar, pero Haroldito no, o sea, se le ve que tiene la intención, pero digo, no podrá hacer mucho porque primeramente el municipio de Calcón no genera muchos recursos. Segundo tiene, por ejemplo, el gobernador está en la sede de enfrente de su cuestión política. El gobierno nacional de igual forma. Los gobernantes opositores al chavismo no son bien vistos por los gobernantes chavistas como tal. O sea, no es mucho lo que puede hacer Harold. Sí, tiene dos cosas positivas. Uno, que quiere hacer las cosas bien. Lo otro, que lo poco que llega a través de la recaudación de impuestos y del situado que puede llegar, es invertido realmente en el municipio. Y tiene el apoyo de la Cámara Municipal, lo cual también ayuda. ¿Cuántos concejales del municipio, por favor? Cuatro concejales de la oposición. Cuatro concejales. Sí, pero en general, ¿cuántos concejales son? Son siete. Siete concejales. ¿Cuatro opositores y tres chavistas? O sea, podemos decir, cuatro opositores y tres chavistas. Pero, gracias a Dios, hay una buena mancomunidad dentro de los concejales. Están los que están ahora, que son personas jóvenes, nuevas en la materia política. Entonces, han comprendido que hace falta trabajar por el municipio y un poco alejar esos sentimientos y esos lineamientos partidistas que no te llevan a nada. A veces te van a decir, bueno, hazle la contra al doctor Harold Ávila o a la presidenta del consejo. En este caso, es nuestra compañera secretaria general, la abogada y concejal Jenny Atacho. Una muchacha que está emprendiendo nuevamente y que lo está haciendo bien, Copellana, por supuesto. Entonces, está allí, le tocó, la primera administración del consejo municipal tocó con Jesús Pimentel, el abogado Jesús Pimentel, la segunda fue con el profesor Gregorio Alvarado, ahora le tocó a Jenny Atacho. Entonces, ese conjunto que tenemos en el municipio de Falcón, liderado por el alcalde y respaldado por la Cámara Municipal, es lo que ha hecho la gran diferencia durante las gestiones anteriores. El poco recurso que realmente llega es invertido, realmente. Como dijo el presidente Nayib Bukele, el dinero rinde cuando no se roba. Y eso es lo que estamos aplicando en el municipio de Falcón. Y por eso la gran diferencia, sin tener ese apoyo del gobierno regional, porque lamentablemente las directrices son cercar al municipio de Falcón, porque yo creo que una de las cosas que ellos pretenden es recuperar el municipio de Falcón, cosa que le va a ser imposible. El doctor Harold David está haciendo una buena gestión, apoyado por todo el factor de la unidad, apoyado por todo, por el Consejo Municipal y apoyado por todos los partidos que hacemos vida política. Y en cuanto a la gente, ¿cómo es la gestión de Harold David? Y me refiero especialmente a la gente opositora, o sea, la gente opositora al chavismo como tal, y los chavistas, ¿cómo ven la gestión de Harold David? Me refiero al pueblo, no a los gobernantes, no a los de dirigencia política, sino al pueblo, en el principio Falcón, pueblo llano, chavista y opositora al gobierno. Volvemos a lo que hablamos anteriormente. La historia, o sea, los acontecimientos anteriores con lo que está pasando ahorita, entonces la gente ve una gestión bastante positiva, una alcaldía de... ¿Pero qué dicen los chavistas de la gestión de Harold David? Muchos chavistas se han dado cuenta, muchos chavistas se han dado cuenta de que cuando se quiere hacer las cosas, se logra. Cuando tú realmente estás enfocado como servidor público, como funcionario público, a prestar, a atender a la comunidad, a tener la alcaldía de puertas abiertas, que es el eslogan del doctor Harold David, a tener una alcaldía de puertas abiertas que cualquiera puede llegar y va a ser atendido por jóvenes profesionales, una gran gestión de personas que quieren trabajar, eso es lo más importante. No está creado el vicio de que el compadre, el otro, el otro es el que va a estar allí porque este fue el que hizo campaña. No, allí hay una gestión de unos profesionales que quieren trabajar y el doctor los ha liderado y los ha encauzado para ese sentido, a trabajar por la comunidad. No tiene recursos, estamos hablando, no hay esos recursos propios que se puedan generar con industrias, con ese comercio, pero lo poco que llega es realmente bien invertido. Y esa es una opinión positiva que tiene el doctor Harold Dávila y yo creo que si en este momento, si el gobierno decretara de que hay unas elecciones generales, el municipio de Falcón quedaría nuevamente en manos del doctor Harold Dávila y eso no cabe duda. El próximo candidato de alcalde, que no es momento actualmente de hablar de candidatos a municipio, ¿no? Pero serían, Jarolito, repetiría... Indiscutiblemente, indiscutiblemente, nosotros desde el Partido Social Cristiano Copey, yo creo que así lo piensa la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática del municipio de Falcón, Jarol Dávila tiene que, para que haya continuidad, para que por lo menos un periodo más, para que haya continuidad de la gran obra que está haciendo. Esa atención especial que se le está dando a todos los habitantes, a todas las comunidades del municipio de Falcón, tiene que continuar Jarol Dávila. Y no es para que se perpetue y para que se quede allí, sino que hace falta un periodo más y yo sé que el doctor Jarol Dávila lo está pensando y cuando exista esa oportunidad, él mismo dará esas declaraciones. Pero desde ya tiene el apoyo indiscutible de nuestra organización política. Sí, no, y la gente apoya a Jarolito. En el caso de Morú y Chamberí, la otra vez en la calle de mi mamá, en Chamberí, estuvieron 10 meses en el transformador, se dañó el transformador, 10 meses en el transformador, lo montaron, duró dos meses el transformador, a dos meses se dañó. Lo instalaron esta semana, pasaba acá, esta semana, sí, en estos días, hace unos tres días. A veces se abrió por eso, ¿no? Pero mi mamá otra vez pasó como tres o cuatro meses sin electricidad. Y yo le escribí a Jarolito en el final de diciembre, porque 24 y 25, 31, primero lo pasamos en casa de mi hermana porque mi mamá no tenía electricidad. Y yo hice así el reclamo y mis hermanas, caramba, pues defendían a Jarolito a capa y a espada, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, Jarolito viene de una doctrina de unos principios social cristianos, como lo fue Lesme Pérez, como lo ha sido el profesor Juvenal Yagua, que me está acompañando también. Entonces, hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos de que tenemos una doctrina y unos principios social cristianos, humanistas cristianos, y Jarolito viene de allí. Aparte que es una persona bastante católica, entonces ese acercamiento con el pueblo, como lo tuvo Lesme Pérez en su momento cuando fue alcalde y dirigente político, entonces Jarolito lo ha copiado. Recientemente se le hizo un pequeño homenaje a mi papá, Lesme Pérez, allá en la alcaldía. Entonces, uno de los mensajes que le dio Lesme Pérez, le dijo, en sus manos queda la continuidad de lo que realmente veníamos haciendo hace 20 años atrás. Y es lo que está haciendo Jarolito, darle continuidad, contacto directo con el pueblo, visitar a las comunidades, hacer asambleas, hacer las asambleas parroquiales, y eso es lo que no hacían anteriormente, se escondían, se encapsulaban y realmente no se veía ninguna gestión positiva. Jarolito le ayudó también como persona el hecho de ser deportista, de ser músico. Es una persona integrada. Sus hijos también son médicos y también son músicos. Sí, su hija Vicky es un excelente músico, cantante, toca no sé cuántos instrumentos, tú sabes eso también, tú eres músico. Eso también le granjea sanos amistades. Por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos, Henry, en la presencia de una recuperación de nuestro municipio de Falcón, en manos del doctor Jarol Dávile, de todo su equipo, en manos de los concejales, de la cámara, y en manos, en este caso nosotros, que no estamos participando directamente en la gestión, pero sí lo estamos apoyando, consultando con el pueblo y teniendo... El 1 al 10, ¿qué calificación le das a la gestión de Jarol Dávile? 10. 10. Definitivamente 10. Claro. Tuviese 20, si tuviese un poco más de recursos, si realmente tuviese un lineamiento de acercamiento con el gobierno regional o con el Consejo Legislativo, que son los que pueden ayudar a que realmente ese municipio tenga un poco más de recursos o apoyar o aprobar los proyectos que allí se pueden establecer. Entonces, cuando hablamos de la mancomunidad, entonces el gobierno habla de que debe haber esa afinidad. Yo escucho el programa del ingeniero Ali Cardenal, entonces que habla que hay que felicitarlo, o por lo menos ha habido una pequeña mujería bastante significativa sobre el agua en el municipio de Falcón. En el municipio de Falcón. Entonces, yo desde acá, bueno, se le hace un agradecimiento por ese tema, por ese tema realmente, por ese tema. Pero de allí, si vamos a buscar otros temas, salud, no podemos hablar. Electricidad, ni se diga. Entonces, bueno, el tema del vital líquido que es para nuestra supervivencia, que el municipio de Falcón ha sido uno de los más afectados, bueno, ha habido una respuesta importante. Pero esa respuesta importante viene porque el doctor Harold Dávila ha tratado y ha sido un crítico constructivo de que debe haber esa debida atención a esos organismos. Aunque en esa mejora del agua tuvo mucho que ver la gestión de... Maldonado, por supuesto. Está bien, está bien. Entonces, hay que agradecer, a veces tampoco podemos ser tan negativos a las cosas positivas. No, y Maldonado se metía con la gente. Iba ya... Está bien, está bien. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? ¿Por qué los precios de las monturas y cristales son insuperables? Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas de 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas es de 20 dólares. Presiones todos los días, sábados, realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20, 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. En tan solo tres años, la Royal Dodge Shell construyó la Comunidad Cardón, que constituye hoy, para Paraguaná, un patrimonio artístico, histórico y urbanístico. Aquí, la historia. En tan solo tres años, con la llegada de la Royal Dodge Shell, Paraguaná fue testigo del nacimiento de la Comunidad Cardón, un campo petrolero con zona residencial, áreas verdes, hospitales, escuelas, centros cívicos, religiosos e instalaciones recreativas y deportivas que aún hoy, 70 años más tarde, siguen siendo ejemplo de urbanismo para todo el país. Mientras del otro lado de la cerca, manos venidas del campo de la península, de la sierra y otras latitudes nacionales y extranjeras, levantaban la refinería, de este lado se construía la Comunidad Cardón. Para 1945, Mr. Cornelius Julius Lowersy, que era el gerente general de la Shell en Paraguaná, y el jefe de la Oficina de Arquitectura y Proyectos, era el Dr. José Lino Bahamonde. A Bahamonde se le debe el diseño urbanístico de la Comunidad Cardón, cuyo trazado de calles y avenidas asemeja al logotipo de la Concha de la Shell. El Club Manaure, el Miramar y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe son diseño de Bahamonde. De ese complejo urbanístico destacan estructuras como el actual Instituto Cardón, que inicialmente fue la sede del hospital, y luego la sede de la Escuela Nicolás Curiel Cutiño, hasta que fue mudada a su sede definitiva frente a la zona comercial. Muy cerca destaca el Hospital Cardón, construido en 1960 y vendido por la Shell al Estado por el simbólico valor de un bolívar. Por unos cuantos años, este fue el principal hospital de referencia, no solo en Paraguaná, sino en el resto del Estado Falcón. En 2005, la Comunidad Cardón fue incluida en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Nación, razón por la cual estas edificaciones están protegidas por el Instituto de Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de la Cultura. Aquí la historia... UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. UDEFA, la Universidad de Falcón, LOS DEL CÁLECONIAL, 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 LOS DEL CÁLECONIAL. LOS DEL CÁLECONIAL, 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 LOS DEL C Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Javier Pérez, presidente de COPEI en el municipio de Facón. Creo que una campaña de, creo que era la campaña interna de Luis Piñerúa. ¿Con quién estás tu compañero? Con Luis Piñerúa, vale. Luis Piñerúa, Ordaz. ¿Ah? Luis Piñerúa, Ordaz. Sí. Ya 78 años del partido de COPEI, pero COPEI está dividido en varios toletes. Te hago la pregunta que les decía el eslogan ese de la campaña de Piñerúa. ¿Con quién estás tu compañero? ¿Con qué COPEI está Javier Pérez? Nosotros somos COPEI, partido social cristiano COPEI del municipio de Falcón. La situación de COPEI todos la conocen, lamentablemente tiene muchos años dividido en dos direcciones. La dirección que maneja el doctor Roberto Enrique y el COPEI que maneja el doctor Juan Carlos Alvarado. Entonces, eso ha agarrado tendencia y se ha llegado hasta los estados también, con esas dos direcciones. Y ha llegado hasta varios municipios. En el municipio de Falcón, bueno, tenemos ya un año que hicimos una asamblea general con toda nuestra militancia, nuestra dirigencia. Y decidimos hacer un solo COPEI, una integración de todos los COPEI. Y por supuesto, había una tendencia que apoyaba el COPEI Oscar, había una tendencia que apoyaba el COPEI de la Flecha, pero el resultado era nada. O sea, que en el municipio de Falcón no está habido COPEI. En el municipio de Falcón, nosotros tenemos un esloga que somos COPEI del municipio de Falcón, uno solo y en unidad. COPEI, el municipio de Falcón, está liderizado en este caso por mi persona como presidente, el vicepresidente, el señor Manuel Cruz, la secretaria general, la concejal Jenny Atacho. Y allí tenemos un conjunto de dirigentes que están encabezando, 11 personas. ¿Regionalmente y nacionalmente no acatan directrices de ninguna de las dos tendencias? No estamos alineados con ninguna de las dos tendencias. Oye, qué bueno. Y así ha sido entendido y ha sido respetado, tanto por Oscar García, que asume como la presidencia del COPEI de la Flecha, y María Bello, que recientemente fue juramentada con la visita de Roberto Enrique en coro, como la presidenta regional de COPEI. ¿No han recibido críticas por parte de alguna de las dos? Por supuesto, hemos recibido críticas de las dos partes, pero le decimos, nosotros estamos acá, todo el que quiera venir al municipio de Falcón, en nombre de COPEI, hablar de COPEI, bienvenido está, pero no atraer ninguna directriz ni ningún lineamiento. Los vamos a escuchar, pero escúchenos ustedes a nosotros. Eso es lo más importante que tiene que hacer y hasta ahora se ha respetado esa posición. Es una posición que el alcalde, como tú sabes, Arorito es un social cristiano, es el alcalde de la coalición, de la mesa de la unidad, pero sus sentimientos son social cristianos. ¿Y Arorito está con ese COPEI? Arorito está con ese COPEI, Arorito apoya este COPEI y de hecho, por eso mañana, vamos a hacer un gran acto, donde vamos a tener como invitado especial al doctor César Pérez Viva, que ha sido otro social cristiano que está, como se dice, allí también en el medio. Tampoco está apoyando al COPEI de allá o al COPEI de aquí, porque nosotros que estamos haciendo un trabajo para mantener una unidad, Henry, en el municipio de Falcón estamos trabajando en las nueve parroquias y en todas las comunidades para mantener un solo COPEI y una sola directriz, que es defender lo que tenemos hasta ahora en el municipio de Falcón. ¿Qué es defender? La alcaldía del municipio de Falcón, defender nuestros concejales, que tenemos cuatro, y vamos a tratar de tener la mayoría, una mayoría absoluta, ojalá llegamos a tener siete. Javier, ¿y eso llega a los municipios también, un solo COPEI en cada parroquia? En cada parroquia, es que tenemos un... ¿Hay un solo COPEI en cada parroquia? En el municipio de Falcón tenemos un solo COPEI, COPEI, los partidos en el que están COPEI del municipio de Falcón, uno solo y en unidad. Eso es nuestro eslogan y eso es lo que vamos a votar. Mañana vamos a tener ese acto, como ya te dije, y están todos invitados. Los COPEI a nivel regional, las direcciones están invitadas y ojalá que asistan, para que vean realmente cómo se maneja la unidad. O sea, también están invitados todos los factores políticos que hacen vida en el municipio de Paraguaná y de todo el estado de Falcón. Mucha gente ha dicho, sí, yo quiero estar en ese acto, primero por la presencia especial del doctor César Pérez Viva, y segundo, porque ustedes han logrado lo que no se ha logrado en muchos municipios, ni siquiera en el estado ni a nivel nacional. Cuando hablas de todos los factores políticos, ¿te refieres a quienes conforman la plataforma unitaria o también incluyes allí la llamada, lo que comúnmente le dicen a la Cáceres, la Alianza Democrática? ¿También están invitados para mañana? Bueno, yo he invitado a todos, yo le he pasado invitación a todos, todo el que vaya a ese acto mañana, y por supuesto, nosotros tenemos una línea a nivel nacional, que es apoyar la candidatura de la ganadora de las elecciones primarias, que es nuestra candidata María Corina Machado. Esa es la línea que nosotros tenemos, y todo aquel que vaya a ese acto va a escuchar ese planteamiento. Seguir apoyando hasta el final, como es su eslogan, la candidatura de María Corina Machado, y demostrar que en el municipio de Falcón sí se puede trabajar en unidad. Todos los factores políticos, un solo copay, y estamos allí integrando la gran plataforma de la unidad democrática y todos los comandos que se puedan hacer para esta causa, primeramente. Entonces, como te dije, nosotros estamos trabajando primero para mantener lo que tenemos, que es la alcaldía de la... Para conservar la alcaldía. Para trabajar exclusivamente en nuestro municipio. Y cuando veamos alguna intención de algún acercamiento que exista entre las dos direcciones de copay, a nivel de coro, nosotros vamos a ser unos de los que vamos a estar allí en esa discusión. Entonces, el llamado es para todos. Para el municipio de Carirubana, para el municipio... ¿Hay otro municipio en Falcón que esté, al igual que ustedes, un solo copay? ¿Hay algún otro municipio en el estado de Falcón, de los 25 o no? No tengo conocimiento, Henry. ¿Y nacionalmente tampoco? Nacionalmente. No tengo conocimiento. No estoy capacitado para darte esa respuesta con certeza. Pero lo que sí te puedo decir que el municipio de Falcón, y tú lo puedes comprobar, tú que eres de allá de Moruy y que visitas el municipio con frecuencia, de que en el municipio de Falcón estamos trabajando en unidad y no existe división. Allá no puede llegar... ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Porque es difícil, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Con el contacto persona por persona, dirigente por dirigente, buscando las cosas positivas y negativas que se habían logrado hasta ahora y resulta que habían más negativas que positivas. Entonces, vamos a buscar las cosas positivas y ahora tenemos... De hecho, ya es el segundo acto de aniversario. Celebramos los 77 años el año pasado y este año... ¿Qué tiempo tienes tú como presidente del COPEI en el municipio de Falcón? Tengo un año. Hace un año que se hizo esa gran asamblea y donde resulté... ¿Eso se logró contigo? ¿Ese COPEI unificado en el municipio de Falcón se logró contigo o desde antes? No, se logró a partir de ahora. ¿Contigo? O sea, me eligieron a mí como su vocero principal, pero fue un trabajo de todos, fue un trabajo de todos los dirigentes y te lo puedes nombrar, Argenis Díaz, Juvenal Yagua, Jenis Atacho, Manuel Cruz, Javier Cruz, Eduardo Huelman, Rafael Carasquero, Johnny Irosquín, te puedo nombrar mucho. Por cierto, ¿cómo está el saludo de Johnny? Johnny está... bueno, mi saludo a mi compadre y amigo y compañero del ALMA, Johnny Irosquín, está bastante recuperado, bastante recuperado, ahorita está en un tratamiento de fisioterapia, pero gracias a Dios ya va para ocho meses que se hizo esa operación, pero está poco a poco reactivándose y reanimándose. De un mediante volvemos a atender al mismo Johnny activo dentro de la... Bien, estamos llegando al final del programa, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, yo tengo primero la invitación para el día de mañana, mañana tenemos el acto de la celebración en el marco de los 78 años del Partido Social Cristiano Copen, en Buena Vista, en la Plaza Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, donde vamos a tener un homenaje al profesor Juvenal Yagua, quien me está acompañando, y la invitación es para todos. Con la participación de César Pérez Vivas, ¿no? Por supuesto, vamos a tener la participación en la oratoria especial de César Pérez Vivas, quien tiene una gira a nivel del Estado Falcón, hoy está en coro con varias actividades, mañana va a estar aquí en Falcón Los Taques, y pasado mañana va a estar por la costa oriental. César Pérez Vivas, trae ese mensaje de la candidata de María Cristiano Machado, trae el mensaje a nosotros, los socialcristianos, por supuesto, y hay que participar. Mañana los esperamos en la Parroquia Buena Vista, en la Plaza Juan Crisóstomo Falcón, en el aniversario de los 78 años del Partido Social Cristiano Copen, que vamos a realizar en el municipio de Falcón, con la presencia de todos los factores políticos, con la presencia de todos los amigos de la plataforma de la unidad, con la presencia del alcalde Harold Dávila, y todo aquel que justosamente nos quiera acompañar, así que los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana, con una misa, primeramente, después una prenda floral, después el acto central que vamos a realizar ahí mismo en la plaza. Así que Henry, muchas gracias, y esperando que pronto volvamos a seguir con estos temas importantes del municipio de Falcón. Hace falta hablar del municipio de Falcón, que Paraguaná y que el Estado se entere de las cosas que se están haciendo en el municipio de Falcón, qué es lo que se ha logrado en el municipio de Falcón, qué es lo que ha hecho la unidad en el municipio de Falcón, y qué es lo que ha hecho el alcalde Harold Dávila en el municipio de Falcón. Bueno, en qué punto fijo de opinión y en Falconía estamos a la orden para ustedes. Gracias Henry. Gracias al abogado Javier Pérez, presidente de COPEI en el municipio de Falcón, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.